La medida de fuerza que se van a llevar a cabo adelante, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, antes de todo muy buenas noches, comentarte que recién terminamos una asamblea que nosotros realizamos en los días martes con los compañeros de ATE, dándole un panorama de cómo está la situación de muchos compañeros muy preocupados, porque vemos que todavía no se resolvió la situación de los compañeros precarizados, compañeros que tenemos con hora de capacitación laboral también, que están con incertidumbre a ver si van a cobrar en el mes que viene. Nosotros en el día de ayer, compañero Matías Brizuela, secretario general del CDP de Jujuy, consensuó ya una reunión con la ministra de Educación para ver si en estos días estaría resolviéndose ese tema, el tema del cobro de los compañeros con hora de capacitación laboral, que se encuentra trabajando mucho, nuestros compañeros frente de alumnos, muchos compañeros que también están en instituciones educativas, haciendo limpieza, haciendo servicios generales. Así que ojalá que eso se resuelva. También diciéndole que ya un poquito más se va a explayar el compañero Marcelo Pérez con respecto a la jornada también que vamos a llevar el día viernes, con respecto al paro nacional que se está por hacer tanto de las dos CTA, de las CTA autónomas que nosotros pertenecemos, Pablo Michelli, junto con la de Yagi y junto con las tres CGT. Así que invitando a todos los compañeros afiliados a ATE de este paro que se va a realizar el día viernes, paro de 24 horas, y que bueno, ya el compañero Marcelo va a dar un poquito más de detalle. Bien, obviamente donde este paro se realiza justamente por todos estos puntos, digamos, para tratar también que el orden nacional se revierta, ¿no? Y sí, la verdad que justamente la medida de fuerza de la CTA, como nosotros decimos, la central de los trabajadores argentinos, tratar de fortalecerla, unificando con los otros sectores gremiales, la medida de fuerza del viernes 29, paro sin asistencia, con movilización a nivel nacional, para demostrarle al gobierno de Macri, al gobierno de Morales, que nosotros no estamos dispuestos a regalar a ningún trabajador, con el invento de este gobierno de que todos somos ñoquis, de que todos los trabajadores son ñoquis. Entonces, la medida de fuerza es justamente por esto, por los masivos despidos que hay a nivel nacional, a nivel provincial, en los municipios donde hay compañeros que todavía siguen siendo despedidos, como en el caso de la Quiaca, que 30 compañeros han sido despedidos. Demostrarle a este gobierno que los trabajadores no estamos dispuestos a regalar a ningún compañero de trabajo, vamos a salir a donde siempre hemos salido y nos caracterizaron nosotros como ATE, como CTA, vamos a salir a pelear y vamos a demostrarle al gobierno en la calle que la unidad de los trabajadores no la va a doblegar a ningún gobierno. No sé si hay algo más que quieras agregar, sabemos que estuvieron trabajando, justamente como mencionaba acá Marcelo, en la Quiaca. Sí, nosotros hemos también estado en yuto, es cierto que también tenemos problemas con el intendente de ahí. Hay compañeros que él quiere mejorar porque se lleva bien con otros gremios, con el jefe de SEO, pero a ATE lo quiere dejar fuera de la negociación y le dijimos que eso no íbamos a permitir. Y bueno, hicimos ya un conflicto donde, bueno, en esta semana tenemos que resolverlo. Nos dieron para hablar en casa de gobierno con Diego Rotela, que sería el intermediario, para ver que se resuelva este tema. Y bueno, después acompañando también a los compañeros de la Quiaca, donde, bueno, dejaron cesante a más de 43 compañeros, 22 son de ATE, y bueno, preocupados. Y bueno, nosotros le dijimos que el problema de uno es el problema de todos, que si nosotros tenemos que volver también a manifestar, vamos a volver a acompañarnos, vamos a estar juntos a estos compañeros. Y bueno, agradecerte también la oportunidad, decirte de que queríamos desearles feliz que este día del trabajador, el domingo va a ser este día del trabajador, para muchos compañeros que todavía no se los reconoció, que están precarizados, que todavía no están cobrando nada, decirles que tengan fuerza, que nosotros estamos peleando junto a ellos para que se pueda resolver la problemática de estos compañeros. Y bueno, la verdad que bueno, felicitar a todos, a todos los trabajadores de acá, de lo que es la seccional, de la provincia, de todo, así que bueno, felicidades para todos y ojalá que la semana que viene podamos tenerle buena información con respecto a los temas de ellos. Muchas gracias. Gracias, Juan.